El Parque Nacional Barra Onda abrió al público su nuevo sistema de pasos elevados dentro de senderos, con lo que pretende dar mayor comodidad, seguridad y mejorar la experiencia de las personas que visitan el parque. El sistema de pasos elevados está compuesto por seis tramos, los cuales suman 187 metros de infraestructura en senderos. Los mismos han sido instalados en áreas de paso que estaban muy erosionadas o compuestas mayoritariamente de piedra caliza, uno de los elementos naturales que destacan en el parque. Los tramos se diseñaron a partir del estudio detallado del sistema de senderos existente, con una perspectiva arquitectónica y paisajista, resaltando atractivo dentro del parque y su potencial interpretativo para potenciar la experiencia de las y los visitantes al mismo. De esta forma se pretende proteger tanto los recursos naturales del Parque Nacional como a las y los visitantes, haciendo la experiencia de visitar el Parque Nacional Barra Onda aún más inolvidable. Este proyecto de infraestructura es parte de los esfuerzos que en los últimos años viene realizando el Área de Conservación Tempisque, ACT, junto a otros actores clave con el fin de implementar estrategias efectivas de atracción de turismo a la zona. Además de los pasos elevados en el Parque Nacional Barra Onda, se han propuesto mejoras en los servicios turísticos de cuatro áreas protegidas dentro del ACT. Tanto las obras realizadas como los diseños propuestos son parte del proyecto Implementación de Planes Específicos de Turismo y Educación Ambiental en el Área de Conservación Tempisque, financiado por el segundo canje de deuda por naturaleza entre Estados Unidos y Costa Rica a través de la Asociación Costa Rica por Siempre y ejecutado por el Centro Científico Tropical en coordinación con el ACT y el SINAC. En el marco de la recuperación verde a la que apuesta nuestro país, el mejoramiento de la infraestructura turística en nuestras áreas protegidas no es una actividad aislada, es un componente vital que nos permite dar un salto de ofrecer servicios turísticos a diseñar experiencias de usuario. Es una visión que nos permitirá mejorar la efectividad de gestión en las áreas silvestres protegidas a través de abordajes innovadores. Se espera que en los próximos meses otros componentes diseñados por este proyecto puedan ser implementados trayendo beneficios e impactos positivos a largo plazo, tanto a las áreas silvestres protegidas de nuestro país como a las comunidades que cada vez son más parte de ellos.